Gracias por continuar con nosotros y este día tenemos visitas y ahora le comento y le damos la bienvenida a la comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado. Ella es Maribel Rodríguez Piedras. Bienvenida. Gracias, Nelly. Gracias por recibirnos aquí a tu audiencia que nos está escuchando en estos momentos por permitirnos este espacio para compartir con ustedes las actividades que desarrollamos allá en el Instituto. Exactamente. Y bien, pues en este mes de abril tienen precisamente una descarga importante para los sujetos obligados. Coméntenos. Sí, mira, en este mes de abril se lleva a cabo la carga de información pública que están obligados los sujetos obligados por disposición de ley de acuerdo a la ley de transparencia que es la información pública prevista en su artículo 63 a 74 pues deben de cargar aquella información lógicamente en la Plataforma Nacional de Transparencia y en su portal institucional. Esta información pues es para todos los sujetos obligados, 147 sujetos obligados tenemos en la entidad y pues los exhortamos a que cumplan con esta obligación, a que pues permitan la rendición de cuentas que tienen obligación ellos con toda la ciudadanía. Esta obligación pues es de manera trimestral, el primer trimestre de 2024 lógicamente que se tiene que cargar ahorita en el mes de abril. En enero de dos, bueno, de este ejercicio se aprobaron algunas reformas a los lineamientos técnicos generales y deben de cumplir de acuerdo a esta, bueno, a la carga de la información debe ser de acuerdo con estos nuevos formatos, con estas nuevas reformas. ¿Quién dice que debe de tener esta descarga? La carga de información además de cumplir los sujetos obligados, cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo del poder legislativo, ejecutivo, judicial, organismos autónomos, fe y de comisos, fondos públicos, cualquier persona física o moral que ejerza recurso público o realice actos de autoridad. ¿Hasta cuándo es esto? Es todo el mes de abril que tienen este periodo para poder cargar o cumplir con esta obligación de carga de información pública. Además tenemos otra actividad para un concurso de dibujo infantil. Coméntenos. Sí, en el mes pasado se emitió una convocatoria que va dirigida a niños, niños y adolescentes de entre 6 a 12 años de edad a fin de que puedan participar plasmando en un dibujo, en una hoja tamaño carta blanca, una idea respecto del cuidado de su protección de datos personales que deben de tener al momento de navegar en internet. Esta convocatoria está abierta, cierra el próximo 14 de abril y va dirigida precisamente a todos los niñas, niños y adolescentes que estén cursando en instituciones educativas de nuestro estado, tanto públicas como privadas. Hay dos categorías, la primera de 6 a 9 años y la segunda categoría que va dirigida de 10 a 12 años de edad. Entonces pueden participar todos aquellos niños, niñas y adolescentes, pueden consultar nuestra convocatoria para conocer más a detalle nuestras redes sociales, en nuestro portal institucional. Digo, va a haber premios primero y segundo lugar, una tableta para el primer lugar, una bocina inteligente para el segundo lugar. Entonces invitamos a que participen todos los niños. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de actividades para los niños? Pues precisamente fomentar su participación, que ellos mismos se sensibilicen, se conscienticen respecto del cuidado que deben de tener en la protección de sus datos personales. Sí, porque a veces pues acceden a internet y pues lo hacen de manera sin las medidas de seguridad correspondiente que se ponen en riesgo en cuanto a su integridad. Bien, pues este concurso es ¿cuándo? Bueno, está abierta la convocatoria, cierra el próximo 14 de abril, entonces tienen todavía esta semana para poder enviar sus dibujos. Es un dibujo que se puede realizar en una hoja tamaño carta, blanca, se pueden utilizar crayolas, plumones, lápices de color, acuarelas, y únicamente queremos que plasmen su idea, le pongan un título y nos describan qué quieren expresar con ese dibujo. Exactamente, que vaya relacionado para que ellos mismos también sepan protegerse, proteger sus datos personales. Así es, y nosotros también queremos conocer la idea que tienen respecto del cuidado, para que también podamos implementar medidas y acciones respecto de cómo podemos socializar este derecho con estos niños. Bien, también comisionada, tenemos una firma de convenio con un órgano garante de Veracruz, platíquenos. Sí, mira, también en el mes de febrero nosotros acudimos al Instituto Veracruzano para realizar un intercambio de ideas, de experiencias. El día de mañana se concreta a través de una firma de convenio en donde se van a establecer las bases y mecanismos para coordinarnos y trabajar de manera conjunta para poder seguir fortaleciendo ambos institutos. El día de mañana los invitamos a que den seguimiento para la firma de este convenio. Y ellos van a estar, van a venir aquí a Tlaxcala. Así, viene el presidente del Instituto Veracruzano, viene también la comisionada que forma parte del Instituto de Veracruz y lógicamente vamos a llevar a cabo la firma de este convenio. De este convenio. Con nuestro consejo general también. Claro. ¿Tenían otra actividad también? Sí, el día de mañana, también aprovechando que vienen los compañeros homólogos del Instituto Veracruzano, también se van a presentar tres guías. Estas guías son elaboradas al interior de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia. Nosotros como órgano garante también formamos parte del Sistema Nacional de Transparencia, formamos parte de las diversas comisiones. Estas guías se elaboran a fin de seguir fortaleciéndose, de seguir garantizando el derecho de acceso a la información y protección de datos personales con los diversos sectores de la sociedad. Estas tres guías van dirigidas a, o mejor dicho, son relativas, por ejemplo, incluir lenguaje incluyente y no sexista. Son guías dirigidas a personas adultas mayores a fin de que se puedan garantizar ambos derechos que tutelamos y también para las personas con discapacidad. Bien, ¿cuándo se va a llevar a cabo esto? El día de mañana. El día de mañana los invitamos a que nos sigan en redes sociales para la presentación de estas guías, que conozcan los diversos sujetos obligados, servidores públicos, de cómo podemos mejorar nuestras funciones como personas servidoras públicas y que nos permita lograr esa igualdad con los diversos sectores de la sociedad. Sus redes sociales, por favor. Y ahí, tlaxcala.org.mx, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter y, lógicamente, en nuestro portal institucional. Muchas gracias. De nada. Gracias.